Soy de puro guerrero, nacido en ese lugar, yo soy de tierra caliente, mi linda tierra natal Hola amigas, ¿cómo están? Sean todas bienvenidas al canal, yo soy Rosy Laveaga Por si eres nueva por aquí y aún no me conoces, me presento y aprovecho para que no te me vayas a ir sin suscribirte Activa la campanita de las notificaciones porque así YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video Y así no te perderás ni uno solo de mis videos Bueno muchachos, como lo vieron en el título de este videito, hoy les traigo algunas ideitas de cómo verte súper bonita para este San Valentín Solamente con ropa de SHEIN Así es amigas, así que bueno pues no es obligatorio que tengas las prendas Solamente ideas de cómo puedes recrear un outfit con las prendas que ya tengas tú en tu casa Así que bueno pues ya no las entretengo más y las dejo con el video Así que bueno muchachos, vámonos recién con este primer outfit Y para este primer look voy a estar utilizando el short que les estuve mostrando en el haul anterior Y la verdad es de que déjenme decirles que yo no voy a dejar de utilizar este short Está buenísimo y me encanta el color sobre todo Así que este se me hizo perfecto para este primer outfit Y voy a estar combinándolo con esta blusita Es de manga larga pero está súper súper fresquecita desde algodón Y está además súper suave Así que esta también es de SHEIN muchachas Y la vieron en el haul de otoño, esenciales para otoño Así que esta también se va con este primer look Obviamente voy a estar utilizando el saco muchachas El saco que venía con el short Este se me hace súper tierno también para esta ocasión Así que también este se va para este look Porque es el complemento, la tercera prenda Así que este se me hizo ideal también para este look Y bueno para ir acabando de rematar este look Voy a estar utilizando estas sandalias que son las de CLASS muchachas Y me encanta como se ven Así que se me hacen perfectas para combinar este look Y sacarlo un poquito del confort Así que bueno pues esta le van a dar un poco de estilidad a este look Y para rematar este look voy a estar utilizando este bolsito Es un tono nude, es de CLASS muchachas Pero pues ahora sí vámonos, rece con este primer outfit Bueno muchachas pues como pueden ver aquí el resultado de este outfit Y la verdad es que estoy amando este color Está divino, déjenme les digo Como se los dije en el video del haul La verdad está súper lindo Y vean me encanta el contraste que hace blanco Y el rosa bebé La verdad es que está súper lindo Y lo combiné con estos tacones que ya saben estos son de CLASS Y me encantan Están perfectos, son unas sandalias Puse este collarcito para que pues darle un poquito de vida al look Y bueno pues nada aquí queda también este look Bueno muchachas pues ahora sí vámonos recio con el segundo outfit Y para este segundo outfit estuve eligiendo algunas prendas que yo ya tenía aquí en casa Bueno muchachas para este segundo outfit voy a estar utilizando esta blusa Que esta es la que les traje en el haul de diciembre me parece Si no mal me equivoco Y vean esta está súper fresquecita, suavecita Y es súper delgadita Vean aquí se alcanza a apreciar Así que se me hizo perfecta sobre todo por el rojo vibrante este que tiene Para hacer este look en este día tan especial que es San Valentín Yo siento que el típico ya saben clásico el rojo Así que este me encanta para este segundo outfit Para ir armando este look voy a estar utilizando estos jeans también muchachas Estos también son de SHEIN Como se los dije y se los puse en el título del video Estoy utilizando solamente ropa de SHEIN Ropa eh Zapatos y algún complemento pues sí se van de otra tienda Pero ropa toda de SHEIN y este pantalón me encanta porque te llega hasta arriba hasta tu cintura Así que este me gusta y también se va con este look Voy a estar utilizando estos zapatos, tacones, estiletos Son rose gold muchachas y me encantan Estos ya están viejitos Tengo un buen rato con ellos y estos son de la marca de Castalia Y la verdad es que no sé si aún vengan pero están súper bonitos Y me encanta el contraste que hace con el color rojo de la blusa Así que bueno pues las dejo con este segundo outfit Bueno muchachas pues aquí ya está el resultado de este outfit Y la verdad es que estoy encantada con este resultado Vean es un look súper básico Muy muy sutil como lo pueden notar Tengo amarrado mi cabello Solo saqué estas partes de aquí como para darle más estilidad a mi rostro Y vean esta blusa es súper básica Y está de verdad el rojo vibrante exacto para este día tan especial Y vean estoy utilizando el cinturón este que traían El jumper o jumpsuit como lo llames tú del haul anterior Y los jeans ya saben estos son del primer haul que les saqué en esta temporada de otoño-invierno Y como pueden notar traigo estos estiletos con ellos Así que bueno pues me encanta Son rose gold y el hecho de que los estiletos sean rose gold Hacen un juego perfecto con este rojo vibrante Y vean hasta combina con las uñas y toda la cosa rojas Y bueno pues inspirarte en esta temporada de San Valentín Es que les puedo decir Estoy súper contenta con el resultado de este outfit muchachas Si buscan algo clásico, básico y además súper cómodo Este es perfecto Así que bueno pues No olviden dejarme su dedito arriba Y cuál fue su outfit favorito Lo recio con este tercer outfit muchachas Y para este tercer outfit voy a estar utilizando Jump suit que les estuve mostrando en el haul anterior Este jump suit me encantó Así que este por eso lo pedí Para estos outfits de San Valentín Así que bueno este se va con este tercer outfit Para complementar este outfit voy a estar utilizando los mismos tacones Estos que son los que utilicé en el primer outfit Y me encantan estas sandalias muchachas La verdad es que te combinan con todo Y ahorita están súper en tendencia Así que estas sandalias también me encantan Para este último outfit Para acabar de rematar con este outfit Voy a estar utilizando el bolsito este Que me encanta Yo le voy a estar quitando la correa yo creo Porque me encanta como se ve así Solo Y el color Se me hace ese nude Que es muy combinable con todo Así que me encanta como se ve Estas blancas Así que siento que contrastan con los tacones Que voy a estar utilizando Así que bueno pues muchachas Ahora sí Vámonos recién con este tercer outfit Bueno muchachas Pues aquí está el resultado de este outfit Y me ha encantado el resultado Se ve súper tierno Delicado Y bueno muchachas pues esto ha sido todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que cualquier duda Sugerencia O comentario Me lo pueden dejar por aquí abajito Que yo con muchísimo gusto Les responderé Ya saben que yo acepto Cualquier sugerencia De su parte Y también Quiero invitarles Que me vayan a seguir A Instagram Muchachas Por ahí les he estado dejando Algunos reel Y también fotitos Y bueno pues ahora sí muchachas Me despido Cuídenme mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!